Lavado en este rincón Como te clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué No sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Un aplauso, fuerte el aplauso No hay más para ustedes Acompañen, bienvenidos A gente también que está celebrando Todo un tipo de eventos